Nicolás Maduro Nicolás Maduro definitivamente es el narcotraficante más peligroso que hay en el mundo y aparte del narcotraficante es asesino es el que ha matado a todos nuestros hermanos venezolanos primero porque destruyó el sistema de salud en Venezuela y el sistema farmacéutico porque destruyó la economía en Venezuela porque definitivamente todo lo que toca el régimen usurpador de Venezuela se destruye Venezuela está pasando los momentos más difíciles cada minuto que pasa uno sabe de alguien que fue contagiado por el COVID-19 mientras que los que dirigen la usurpación en Venezuela ya están vacunados nosotros vamos a empezar a hacer una campaña porque deben escucharnos mal estaría que estuviésemos silentes le vamos a solicitar a la comunidad internacional a los organismos internacionales a la Organización Mundial de la Salud que dejen entrar las vacunas que requiere el pueblo de Venezuela tenemos una doble pandemia la pandemia del COVID-19 y la del delincuente, la del bandido, la del asesino Nicolás Maduro que tendrás que pagar en cualquier momento no sabemos cuánto, se ha hecho largo se ha hecho cansón la gente ya no soporta la gente sufre demasiado pero estoy completamente seguro que con la ayuda de Dios vamos a salir de este delincuente de este asesino de este sátrapa de este malvivido que él está tranquilo porque está vacunado y está vacunado toda su familia no tiene ningún tipo de inconvenientes pero el pueblo el con bimba el que está en la calle el que no tiene recursos como hace deje pasar a los vacunas que hemos solicitado para vacunar a todo el pueblo y para evitar más muertes en Venezuela y a todos los venezolanos ayuden donde estén en Venezuela o estén fuera de ella para hacer una gran campaña que el mundo se entere que ya no solamente es terrorismo narcotráfico sino que Nicolás Maduro y su gente está acabando con la vida de los venezolanos porque no hay medicamento no existe un sistema de salud en Venezuela propio para la calamidad que estamos pasando eres un asesino Nicolás Maduro que te quede bien claro solamente es cuestión de tiempo porque tú en cualquier momento en cualquier momento de la vida vas a pagar por todos los delitos cometidos que te quede bien claro asesino del pueblo que te quede bien claro y y y y y